Un presunto delincuente identificado como David Alberto Manjarrés Guardia hace 22 años fue abatido en medio de una persecución policial en el barrio Dangón de Valledupar. El hoy fallecido, según las autoridades, acababa de cometer un hurto a una mujer. El hecho además dejó dos menores aprendidos y un capturado. A la 1 y 45 de la madrugada de este domingo, en la transversal 21 con diagonal 16C, barrio Jorge Dangón del municipio de Valledupar, personal de la Sijín de la Policía dieron de baja a delincuentes e hirieron a tres en un enfrentamiento tras ser descubierto una manada de seis atracadores que estaban cometiendo sus fechorías a bordo de tres motocicletas. El delincuente abatido fue identificado como David Alberto Manjarrés Guardia hace 22 años, quien falleció luego de ser remitido a un centro asistencial de la ciudad. Entre tanto, los heridos, entre los cuales hay dos menores de edad, un hombre y una mujer, fueron trasladados a una clínica de la ciudad. Personal del CTI practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Aproximadamente a las 1 y 45 horas, dos unidades de civil, vamos a dejarlo ahí, dos unidades de civil están atendiendo un caso donde se genera un hurto, una motocicleta. En ese momento una turba de aproximadamente seis personas en tres motos por lo menos, intimidan a estas unidades policiales, las cuales pues de una reacción muy oportuna. Hay un intercambio de disparos y resulta una persona fallecida, dos menores aprendidos y una persona capturada, que también resultaron lesionadas debido al intercambio de disparos cuando atentaron contra la vida de nuestros funcionarios públicos. El teniente coronel Wilson Álvarez, comandante encargado de la policía en el Cesar, informó que son tres heridos, entre ellos dos menores de edad, que resultaron con lesiones en las piernas y remitidos hasta clínicas de la ciudad bajo custodia de la policía de menores y posteriormente a disposición de la Fiscalía y un juez de infancia y adolescencia para la judicialización, al igual que el otro sujeto, identificado como Camilo Andrés Viloria, quien en las próximas horas será presentado ante un juez de garantías por los delitos de hurto calificado, porte ilegal de armas de fuego, agresión contra servidor público. Del modus operandi de esta banda delincuencial, las autoridades tienen antecedentes registrados en noticias criminales y en redes sociales. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.